Cuando pierdan control de la frontera en el lado mexicano, simplemente la cerraremos. Donald Trump sorprendía con este anuncio ante la llegada en caravana de miles de migrantes centroamericanos a Tijuana. Los ciudadanos de esa ciudad fronteriza en el lado mexicano no tardaron en expresar su preocupación. Yo soy fronterizo y cruzo constantemente, igual que miles de más personas, claro que sí nos afecta. El Paso de San Isidro es el punto fronterizo más transitado de Estados Unidos. Alrededor de 110.000 personas lo cruzan a diario según las cifras oficiales. Algunos tijuanenses viven ahora en una encrucijada. No creo que sea la solución cerrar la línea, pero Estados Unidos lo está haciendo para proteger a su país. Y sí tiene razón en cerrar las líneas. Cruzar llanamente la frontera, cada día es más complicado, cada día te tardas más. Cada día hay que ir levantando más temprano para llegar a los Estados Unidos a trabajar. Sin embargo, también hay quienes tienen posturas firmes sobre la llegada de los migrantes. La gente no quiere que nuestro gobierno los cuide a ellos antes de que nos cuiden a nosotros. Ese es el sentimiento aquí en Tijuana. Yo puedo traer mi perro con solo una vacuna de rabia, cruza y va y viene sin ningún problema, pero un humano tiene todo en contra. Esta gente es pobre, necesitan ayuda. Creo que deberíamos enfocarnos más bien en qué los podemos ayudar en lugar de cómo reprimirlos. Yo veo que alguien está tratando de meterse a mi casa y yo no los quiero dejar entrar. Yo también me voy a defender y él como presidente está en todo el derecho a defender a su país, como yo estoy en el derecho a defender mi casa. Mientras, el presidente Donald Trump instó este viernes a los líderes demócrata y republicano del Senado a que impulsen un paquete legislativo que refuerce la seguridad en la frontera y pidió que incluya presupuesto para financiar el muro, su gran promesa de campaña que a partir de enero, cuando los demócratas tomen la mayoría en la Cámara de Representantes, estará más lejos de materializarse. Bricio Segovia, Vodiamérica, Washington.